¡Suscríbete al canal! Estoy muy feliz. Y su mermelada. Si no lo es, ¿verdad mi amor? ¿Se dice mermelada? Mermelada. Sí, no me olvidas. La idea es, spray a little bit of jelly on here on the bread, like that. ¡Mermelada! ¡Mermelada! Y vamos a desayunar en la casa pero que nos levantamos y sufrimos como en una película de terror que llega una donde está el café y no había ni un granito de café. Así que salimos los dos desesperados en busca de café ahorita. Le digo, hay que desayunar acá afuera y luego ya a la salida nos vamos a comprar café a la tienda. Es que si no, no, no podemos. Ninguno hace nada porque no tenemos café, ¿verdad? Dice él que sí. Y bueno, hay que desayunar. Miren qué bonito se me hace este restaurante que se llama Crockerboro pero es muy, se me hace tan bonito como tienen arreglado aquí con cosas antiguas. Está curiosito. Así que hoy fue día de descanso, no tuvimos que cocinar en la mañana ni hacer desayuno y luego mucho menos hacer nada más. Y llevé algo para la casa para hacer comida para las personas, como quien dice, los que quieren comer se van a tener que hacer su propia comida. Llevé bistecs y yo sí los preparé papitas, ¿cómo se dice? Pachurradas. Y qué otra cosa, hongos con mantequilla y salsa de soya. Así que ellos nada más se tienen que hacer el bistec, que es bistec grueso, para que le pongan los campos encima y se los coman con las papas apachurradas. O puré de papas, se puede decir. Y ya, yo y mi nena nos vinimos a que nos arreglaran los pies y las uñas de gavilanes que traemos. Nos traemos los pies todos llenos de cueritos. Ya ven que cuando empieza el frío, me parece como que se le resecan a uno los pies. Y así que me traje a mi princesa. Y yo, los niños, nunca miro que le tomen interés a esto, pero a la niña le encanta. Así que nos vinimos a darnos un gustito y a que nos arreglen las uñas, los pies, que los traíamos bien. Ay, disculpen. Se está moviendo la silla mucho. Es que tiene una cosa como para que le den masaje a uno, dejen la pago. Diles, hola mi amor. Hola. Está en su tableta, se venía comiendo un panecito. Y le están arreglando sus piecitos también. ¿Te gusta? Te gusta. ¿Te gusta? Sí me gusta. Sí me gusta. También lo que fui fue a revisar cuánto me sale el trabajo de cambiarme el color de cabello y qué colores me lo pueden hacer. Y me dijeron que el trabajo sale como en 180 dólares la primera vez y sería 5 horas de estar ahí. Yo llegué ya ahorita en la tarde. Les digo, 5 horas es bastante tiempo para estar sentado nada más ahí. Y dice la muchacha, es que les tenemos que extraer todo el color a tu cabello porque está muy negro. Así que 5 horas me dijo. Y pues, ay, como que se me hace difícil porque donde quiera que me, si voy y me lo hago sería en la tarde cuando mi esposo está en el trabajo. Y me tendría que llevar a la niña. Y para llevarme a la niña, yo sé que 5 horas es muchísimo tiempo para que esté ahí nada más sentadita. Yo he escuchado que mucha gente dice que no les gusta cuando la gente les toca los pies. A mí me encanta. Si vieran qué rico me relaja al sentir que me estén tocando los pies. Se siente bien sabroso y más que, no sé, me relaja bien a gusto. Está súper suave. En la Neyomi le están tallando ahorita los piecitos como con una lijita y le da como cosquillas. Pues ya salimos del salón. Salimos súper relajadas. ¿Verdad, mamá? ¿Estás relajada? Sí. Muy rápido. Dice, hasta se quería quedar dormida. Encontramos un lugar nuevo al que fuimos a que nos hiciera nuestro pedicure. Que, ay, se tomaron su tiempo. Me encantó que se tomaron su tiempo. Nos masajearon. Nos tallaron los pies con azúcar. Hicieron de todo. A ver tu manita, mamá. Enseñales tus manitas. Miren, sus manitas. Le pusieron una con brillitos. Y en sus piecitos le hicieron uno el mismo color, pero con un panecito, un cupcake. Estos son los pinos. ¿Verdad? En tu cupcake, ¿qué? En el dedito grande le pusieron un panecito, un cupcake. Miren, qué bonito. Salió bien feliz y bien relajada mi nena también. Y en un rato se le dieron una almohada porque parece como que la miraron que se quería dormir. Les digo, ay. Hace falta de vez en cuando darse un gustito y relajarse a gusto porque la vida cotidiana en veces nos trae a la carrera y se nos olvida que nos tenemos que calmar un poquito. Pues ya andando fuera se volvió un día de chicas. Y como todos los días de chicas, cuando nos vamos yo y ella a dar la vuelta, tenemos que venir a la tienda del dólar. Es su lugar favorito. Llegando a la casa les enseñamos lo que agarramos porque la música está muy fuerte. Hay muchas cositas como estas, miren, como para regalitos. Estas son tacitas para hacer chocolate calientito. Y luego tienen su cosita esta para batir el chocolate. Tienen de diferentes colores, pero se me hacen bien curiositas porque son cositas sencillitas. Pero que a mí, como a mi persona, me gustaría. Oigan, estas para té también y luego traen la cosita que sostiene el té para que no caiga pues el té a su taza. Se me hizo más curiosita esta. Me gusta más la del té para mí. Y solo por $4.99 es lo que cuesta. Así que están súper baratas para regalárselas a una amiguita, no sé, a una compañera de trabajo. Se me hacen súper curiositas. Estas también por $4.99 para hacer postrecitos. También se me hacen muy bonitos. Pues amigos y amigas, después de andar todo el día afuera, ya regresamos a casita. Terminamos, ya ven que fuimos a la tienda del dólar, terminamos agarrando papitas para el niño más chiquito. Que es al que le gustan estas y me pidió que le trajera una bolsita de estas. No sé por qué les encantan tanto estas cositas. Nada más porque estaban enchilosas. Unas galletas marías para mí, para el café en la mañana. He traído ganas de pan, pero no quiero ir a comprar a la tienda una cajota de pan o una bolsita. Porque si traigo, entre más traigamos, más vamos a comer. Yo sé que unas 3 galletitas con mi café o 4 galletitas me saldrían bien. Así que, o me sabrían bien ricas. Me encantan estas galletitas, ¿eh? Están bien delgaditas, pero siempre se me han hecho bien sabrosas. A ver, ¿qué más? Unos tomatitos. Están tan anaranjaditos, nunca los había mirado ahí. Estos y supuestamente están bien dulcecitos. Los traje porque estos días he estado, como les digo, llevando ensaladas al trabajo. Están deliciosas. Es algo rapidito que puedo preparar en la mañana, llevarme mi ensaladita. Y nada más con la lechuga, el jitomatito, pepino y luego como el panecito tostado, los croutons que les llaman que es como panecito tostado. Arriba en la ensalada poquito y luego, ya se me está haciendo agua la boca. O sea, su aderezo del de Olive Garden es el que le gusta aquí más a la Naomi, porque la Naomi también le entra bien a las ensaladas, ¿eh? Dos chocolatitos para mi esposo y otro, uno para mi esposo y uno para la niña. Les encantan estos. A ver, ¿qué más? Ah, y este, este es para mí. Este sí, miren. Este me costó 2.99. Y esta cosa la miré en la casa de mi cuñada, la esposa de mi hermano Ramón. Ella fue la que me dijo dónde encontrarla. Y fui, y sí, tienen bastantes en la tienda del dólar. Todavía no estoy segura si me voy a regresar por otra. Le voy a preguntar a mi esposo a ver si le gusta, pero debí de haberla agarrado, ¿verdad? Pero miren, es una cosa para los pies. Y yo la calé en la casa de mi cuñada y, ay, se siente riquísimo. Porque ya ven esos días que llega uno del trabajo que anda súper cansado, bien adolorido de los pies. Que siente uno que los pies como que hasta le, le putzan, ¿sabe cómo? Bien, bien adoloridos, pues, de andar parada tanto rato. Y hay veces que yo llego a la casa y cuando está mi esposo aquí le digo, apriétame los pies, por favor. Y me los aprieta y como que les quita el dolor un poquito. Ayer, ay, trabajé tanto. Me fui desde las seis, seis y algo de la casa. Estuve en el trabajo todo mi día de trabajo que fueron siete horas ayer. Y luego regresé y me fui a hacer otro trabajito, otras dos horas. Y así que ya se volvieron nueve horas. Y luego llegué a la casa y todavía me puse aquí a darle un poquito. Y cuando terminé la noche, no traía nada de energía porque me había levantado bien temprano. Como deseaba tener una de estas. Me sentía los pies escaldados. Ya ven cuando de repente pisan y siente uno como, ay, como que le duelen. Como que siente, como que trae mucha presión. Sentía los pies bien cansados. Así que me puse y me los apachurré. Estuve apachurrándome los pies. Y ya me relajé un poquito. Y luego mi niño me miró que estaba haciendo eso, el de 15 años. Y me dijo, te los apachurro, mami. Y si ya me empecé a dar como un masajito leve, pues ya se me quitó el dolor de pies que traía. Ya en la mañana me levanté y me sentía mejor. Pero sí, dije, tengo que ir por esta cosa. Porque si lo hubiera tenido ayer, le pone uno el pie aquí y relaja. Miren, aquí se lo masajea uno así como a la curvita del pie. Queda perfecto. Y luego yo lo que hago cuando estoy así en el piso plano, hago esto. Como que me doblo el pie de aquí. Ay, se siente delicioso. Vayan a su tienda del dólar y comprensión. Les aseguro que les va a encantar. Tiene como agüita adentro. Pero esta es para mí. Y como les digo, yo creo que así me voy a ir a comprar otra. Ay, una tacita de café. Un vasito. Como que cierra en rosca. Para el cafecito en las mañanas. Esto nada más es porque a mí me encanta el café. Ya ven que hoy en la mañana cuando salimos a desayunar, fue por lo mismo. Que no había café aquí en la casa. Estas cositas para la ensalada, me falta una. A lo mejor se me quedó en el carro. Pero compré tres. Pero estas son para ensaladas. Me he notado. Y es la que me llevó como al trabajo, miren. Se destapan bien fácil de aquí. Y siento como que van las ensaladas bien, bien. Es una porción bastante grandecita. La empaco pues de pura lechuguita y todo lo delicioso. Y he notado que si mantengo estas en el refri. Mis hijos van y agarran así nada más un contenedor con ensalada. Y para cuando los miro ya se la andan comiendo. Hasta la Neyomi he notado que hace eso. Así que estas se me hacen muy buena idea para mantener. Por un dólar está bien. Para mantenerles ensaladas ahí en el refrigerador. Así todos se ponen y comen poquita más verdura. Porque si no, tiene una ensalada, llega en el refrigerador. Y si no hay nada así, se comen. Si hay fruta, comen una fruta. Pero si no, luego los noto que andan ahí buscando. Y terminan comiendo puras chucherías, puros cochineros. Así que ya, amigas, terminé mi día. Ay, estuvo un día delicioso. Un día de descanso. Desde la mañana me consintieron con mi desayuno fuera de la casa. Y ya, de ahí en más, pues fuimos la Neyomi. Ya nos consentimos. Quedamos bien relajadas en ese lugar. Donde nos hicieron nuestro pedicure y nuestro manicure. Y luego, pues ya, terminamos el día con... Yendo a la tienda del dólar. Dice Neyomi. Ah, aquí está el otro. Ah, dice la Neyomi. Qué rico día de mamá e hija. Miren, aquí está el otro contenedor. Ah, sí. Ya se me había olvidado. Unas esponjitas para los trastes. Por un dólar, tres esponjitas salen muy bien. Porque esas se acaban bien rápido. Y luego, foquitos. Ya les he dicho que a mi esposo le da miedo dormir en la plena oscuridad. A mí me encanta. Que esté completamente oscuro, estoy feliz. Pero él tiene que tener estos. Y cómo se funden rápido. Así que tuve que ir a comprar otro porque anoche dormimos en la oscuridad. Y cómo renegó mi esposo. Andaba desesperado que no hallaba qué poner o qué prender. Así que estas están perfectas. Por un dólar también. Cuatro lucecitas. Ahí nos van a durar un tiempecito. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Los miro. Gracias por acompañarnos todo este día de descanso y de consentimiento propio. Los miramos hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Te gustó nuestro día? Y ella se compró una muñequita. Adiós.